No se pudieron quedar con ella, Rocha la tiene, ahora Martín Bravo toca muy bien para darle... ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! Allá viene López, el mexicano ganó la pelota, mandó el centro... ¡Gol! Ahora el Boricua acaba de empatar el partido y acá viene Franco... ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! Una vez más la fiera aprovecha el descuido en la defensa y Luis Franco lo perdona... ¡Chema le pegó! ¡Golazo! ¡Chácala, chácala, boom! ¡Gol! ¡Gol! ¡De José María Cárdenas! ¡Buen balón! ¡Acá está Yair! ¡Chema! ¡Gol! ¡Gol! ¡De La Fiera! ¡Gol! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Sigue la jugada! ¡Allá está Ramos! ¡El Boricua! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No hay falta! ¡No hay falta!